El siguiente video contiene acciones deportivas propias de la lucha libre efectuadas por personas previamente capacitadas y entrenadas para hacerlo. Legado TV te recomienda que por favor no lo intentes en casa. ¡Venga, venga! ¡No hay nada! ¡Véselo! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Se chingó! ¡Abre a la gente! ¡Están luchando por ustedes! ¡Abre a la gente! ¡Abre a la gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me anima por si tú! ¡Va a la madre! ¡Abre a la mamá! 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 ¡Sí! ¡Biena ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yo le vuelo! ¡Yo le vuelo! ¡Yo le vuelo al tijo de su picha madre! ¡Páralo, cabrón! ¡Páralo, cabrón! ¡Páralo! ¡Páralo, cabrón! ¡Páralo, cabrón! ¡Páralo, cabrón! ¡Páralo, cabrón! ¡Vamos, chicos! ¡Echale, échale, venga! ¡Venga, señorita! ¡Vamos! 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 ¡Sí se puede! 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 ¡Vamos! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Felicot! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!